...esperando la cuenta... ¿Dónde está Manuel esperando la inflación? Sí, claro, sí. Claro, exacto. Necesitamos dos para los dos dígitos. Claro, un dígito cada uno, va a decir. Es parte de lo penoso que estamos viviendo, ¿no? No tendría por qué haber ninguna expectativa y no debería haber ninguna duda que la inflación es más del 10%, digamos. Único país en el mundo que estamos todos esperando. Por la realidad de lo que es, porque, digamos... Pero estamos esperando ante la sospecha del dibujo. Claro, es tremendo. De la mentira, porque esta es la realidad. Nelson tiene razón. Me encanta porque Nelson vino mabelizado hoy. Gina, ¿cómo estás? Yo creo que este gobierno mabeliza a todo el mundo. Dios mío, te mabeliza, este gobierno te mabeliza. Lo que estamos viendo... Hoy les voy a contar, porque me reclaman las mabeles que cuente una nueva anécdota de mabeles, pero no ahora, porque estamos en suspenso a esperarnos. Lo que estamos viendo... Dos minutos faltan. Yo estoy rezando al Padre Pacho, al Padre Toto... No, ¿qué reza? ¿Qué le pasa, ministro? Al Padre Tonga. ¿Tonga? Sí, y al Padre Tongo también. Al Padre Tito. Al Padre Dibu. Sí. Mabel, ¿vos cómo vivís este momento? Y mal, ¿cómo querés que lo viva? Claro, claro. ¡Qué vergüenza! Alberto Fernández se sumó al paro activo. Es increíble. Desde 2019 que está en paro activo. Señor, qué vergüenza. Sabés que sí, está en paro desde que asumió. Por eso, lo que vivimos, lo que estamos viendo... ¡Qué vergüenza, por favor! Yo creo que el presidente, perdón Nelson, que no sabe qué hacer. Entonces, ¿qué pasa hoy? Hago paro. No, no. El presidente ha sido un paro activo activo activo. Es una locura. Pero es un ministro que convoca, ¿no? Una cosa insólita. Un ministro que convoca un paro. Sí, sí. Hoy me llama... A ver lentes. Alguien de afuera, ¿no? Me dice, escúchame, ¿cómo es este del paro de las... Que no va a haber más horas. Le digo, no, mirá, es un paro de media hora. Es testimonial. Entonces, vos tenés que ir a explicarle a la gente, porque no se entiende, digamos. Es una cosa... ¿Cómo para el ministro? ¿Contra qué pregunta? El último tuit del INDEC es... Nunca es suficiente chocolate, así que en su día te contamos cuánto exportamos e importamos de este riquísimo producto. Es divino. Este es el último tuit. Es muy bueno. El de chocolate. Ahora viene... Ah, viene... El de vainilla. El de vainilla. ¿Pero acá exportamos chocolate? Así que... Sí, sí. La principal alimenticia... Arcor, claro. Exporta. Parte a Brasil. Después de este viene la guillotina. Sí, claro. Cuando pueden comprar los insumos importados, que es el... Acabo, ¿no es cierto? Claro, claro. Hasta que no se consiga el Cacao tenemos un problema. Sí, sí. Chán, 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 chán. Vayan. Chán, 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 chán. Así que así estamos... El ministro va a hablar más tarde. ¿Ustedes sabían? Eso va a hablar desde La Rioja. Va a ser anuncio. Todavía nada, ¿eh? Se referirá perfectamente... ¿Cómo? Se retrabó. Se referirá perfectamente a la inflación. A la inflación y a la venta. Urgente, urgente. Apuesten, ¿lo digo? Papá Pancho, ayudame. Si lo tenés, lo decís. Sí, lo digo. Dale, dale. 12,4. ¡Wow! ¡Uy! No, 12,4. No veo, tremendo, tremendo. Tremendo, chicos. Sí, sí. Agosto, el mes pasado, ¿no? El mes pasado, 12,4% según el... Y se atiende bien parecido, ¿eh? Perdón, ¿qué va a decir más acerca de esto? Que le preocupa la inflación. Ya dijo, ya dijo que fue el peor agosto en los últimos 25 años. A ver, 124,4 interanual. Interanual, sí. Sí, eso quiere decir de agosto a agosto, ministro. La pasada de 32 años. No me abre el informe, ¿eh? Totalmente, el periodo dijo que hay algunos funcionarios que no deberían estar en el gobierno. Señor Sergio Massa, échese. ¿Qué? Claro. Por eso habrá que ver si se incluye a él. ¿Usted qué? ¿Se colgó? ¿Sabés qué? Gabriel Rubinstein, te vas. Sí, sí, sin duda. Guillermo Mitchell, afuera. Claro, claro. Miguel Pese, afuera. Sergio Massa. Afuera. Es divino. Un poco tarde igual, ¿no? El ministro de candidato. Perdón. ¿Saben lo que hizo el INDEC? Porque por eso se trabó. Se trabó. ¿Qué hizo? Tiró IPC y medio segundo después dos indicadores más. Claro. Sí, sí, bueno, yo hago lo mismo. Para corregir esto. Cuando decís la capacidad instalada de julio y estadísticas turísticas internacionales. Claro, claro, claro. Está trabado, no se puede acceder al informe. ¿Cuál preferís vos? Sí, sí. ¿De qué están hablando? Más bien preguntame dónde nos duele. ¿Dónde te duele? Qué loco. ¿Cuál preferís? Se trabó, eh. Se trabó si no, no abre. Alimentos y bebidas, señores. Lo pude abrir. Alimentos y bebidas en el mes de agosto. O sea, un dato que ya nació viejo. Sí. Subió mucho más que el promedio. Sí, que era lo que se anticipaba. Es el punto uno. Punto dos. El rubro que más subió en el mes. ¿Cuánto subió? 15.6. Está la pelota. 15.6. Alimentos y bebidas, 15.6. Ahí se te disparó la pobreza, ¿no? Por eso, para que vean. Pero hay que tener en cuenta que duplicó, porque había sido seis y pico el índice de... Sí, el anterior. Duplicó, duplicó. Tremendo. El índice de julio, para que nos demos cuenta lo que es esto. Por eso esta maratón de anuncios, porque quería colchonar esta desgracia, este cataclismo. Que tiene un efecto inflacionario. Manuel lo que está explicando. Como estamos en un país raro, hay que seguir reconociendo que el index sigue mostrando datos que tienen alguna concordancia con lo que uno siente en la calle. ¿Vos pensás que esto ya llega amortiguado por los precios justos de negocios en cercanía? No, por eso. Una cosa son los dedos del gobierno, otra cosa es que metodológicamente se respete lo que se venía haciendo. Hay que tener en cuenta que, para esto, el index sigue tomando los precios justos. Sí. Como datos. Obviamente que son irreales. Como el dedo que hay en tarifas, en transporte, en el dólar. Septiembre viene cerca de esto, no viene atrás. Dos cosas más para tener en cuenta de la medición de agosto que marca justamente esta dirección que está señalando Nelson, que es lo que está pasando ahora, en septiembre. El IPC núcleo, que ustedes saben que es lo que tiene más peso sobre lo que va a venir. Fue superior al promedio. ¿Cuánto? 13.8, casi 14. Y los precios regulados, donde están los combustibles, los precios justos, ¿qué más se reguló? Tarifas que se pateó para adelante, también subieron un 8,3. Que en algún momento tendrán que corregir también, ¿no? Manuel, vamos a una parte final altamente inflacionada. Porque esta maquinita con plata en la calle, que te ponen con cosas, eso es súper importante. Primero que todavía en septiembre tenés el rezago de un montón de cuestiones que se van a seguir ajustando. Además tenés la expectativa electoral. Pero además de todo, tenés el plan platita. Que el último plan platita, que dijeron quédense tranquilos, esto nos impacta en la inflación, ya aprendimos que sí impacta en la inflación. Sí, pero por supuesto, la gente consume. Entonces empezó a estar como los dólares empezaron a subir. Saltó a 7. Claro, exactamente. También hay que, otro dato que a mí siempre me gustara, alimentos y bebidas. El último año, 133,5%. Es 10 puntos por encima de la general. Así que bueno, como siempre... Eso también te marca, exactamente. Vamos a una situación, es decir, lo que este gobierno le deja al próximo, aún si fueran ellos... Y a nosotros no, a todos nosotros. Es explosivo. Bueno, parece que Noff más había dicho que su deseo era que empezara con 9. 9-8. Rezamos con el padre Pepe el otro día. Pero no dio resultado. Que además, suponte que hubiera dado 9-8. No frotó bien la lámpara. Totalmente. Pero suponte que hubiera sido 9-8. No, no. Una catástrofe, igual. Igual, pero tampoco lo hubiera creído. Sí, no importa. Lo que pasa es que nos acostumbramos. Obviamente, digamos, este es un 9-8. ¿Te parece que en la gente esto tiene...? Cuando uno lee este número de inflación, y recuerdo lo que dijo el presidente hace dos o tres días, en que, bueno, el mundo multiplicó el inflación por cuatro, nosotros apenas por dos. Tremendo, es tremendo. Ah, se iba a raro. Evidentemente, mejor no podía ir. No, por supuesto, no era para más. 15-6% en alimentos y bebidas. En salud lo mismo, es 15-4%. Sí, totalmente. Sí, es el segundo rubro salud. Una locura. Lo que está pasando con el tema de salud, digamos, es 15.4%. Es una cosa tremenda. Ah, 15-3. ¿Y el tercero 14-1 qué es? 15.3, por favor. Sí, sí, sí. Hay un temor enorme. Yo no veo. Al futuro, hoy estaba hablando con un director hospital que me decía, y decían, no, por suerte nosotros nos estoqueamos, porque ahora el tema no es el ahora. Equipamiento para el hogar. Es después cómo venimos y nos salvamos. Porque entre los momentos que no hay precio, no hay esto y demás, es tremendo. Lo del sector salud es una catástrofe. Sí, sí, pero... No, no, lo sé. Y lo sé y lo comento todo el tiempo. Sí, lo sé, lo sé. No logramos que los políticos tomen conciencia de esto. Los aumentos más pronunciados, según el INDEC, un dato para tener muy en cuenta también, en alimentos y bebidas, que recordemos, es el rubro que más subió, quedó 15,6% y por arriba de la media, los tres alimentos que más subieron en agosto, fueron tres cortes vacunos. La carne fue tremenda. Cuadril, picada y asado. Y claro. Atenti y paleta. Cuadril, picada y paleta. Los cortes populares. Los cortes más populares. ¿Cuántos subieron? Casi 40%, entre el 37 y el 40. Lo digo, lo digo, porque el mes que viene, en octubre, la carne va a volver a subir. Sí, sí, está bien. Dicho por los mismos ganaderos. ¿Sabés lo que deben ser los comedores? Oh, tremendo, te lo dice todo el mundo. Sí. Y repetimos, datos viejos. ¿No? Sí, claro, porque a veces pasaron 15 días. Por supuesto, además de un septiembre que, vos podés decir, bueno, pasaron 15 días de septiembre que tiene una tendencia a la baja. Si le teníamos al Padre Bachi, yo creo que... ¿Qué pasa ahora? Bueno, pero murió. No, tremendo. El Padre Bachi se murió, ya lo pasamos ahí. Qué inoportuno. Tremendo, tremendo. Ahora, escúcheme, pero mí, ahora haga una autocrítica, ministro. Agosto, agosto 124. Es su gestión plena. Ustedes no entienden. Es la sequía. No, pero ¿qué podríamos hacer ahora? Vio qué gestión la suya, 124%. ¿Tenés una tarotista? Sergio, apele... Alguna de esas tanudos. Alguna que haya bendecido, alguna de esas de las canchas, ¿no? Los que hacen... Un exorcista. A la sequía, jefe. Diga sequía. Sequía, eso. Sequía, guerra, pandemia, ya está. Ten ahí lo que... Sequía es un argumento que el Fondo Monetario Internacional ya le bajó el dedo. Le dijo, no hable más de la sequía. ¿Cómo va a salir la señora? No asoma ni el flequillo a la señora. No, totalmente. Ni el flequillo, nada. Impresionante. Atomónima. Es decir, además, esta inflación... No estoy. ...es todo este 120 y pico por ciento. Ya es todo de masa porque es un año de masa. Claro, claro. Sí, sí, agosto, agosto. Cumplió año. Mire qué aniversario, ministro, ¿sí? Su primer añito. ¿Se emociona? Sí. La verdad que es muy fuerte. Sí, sí. Díganlo a nuestros bolsillos. Habría que preguntarle a Melco también. Claro, pero no va a ser un acto como el lunes con los empleados ahí. ¿Cuándo bajó? Hoy a las 19. Sí, otro. Quiero decir... Mira, ya me quedé sin... Sí, claro. Antes de que empiece Telenoche y que empiece Telefe Noticias... Se va a quedar sin voz. Voy a hacer importantes anuncios referidos a lo que es autónoma, monotributistas y... Sí, sí. Y voy a hacer algún tipo de saranja. ¿Qué, saranja? Le puedo hacer un anuncio como monotributista, no lo voy a pagar nunca más. El anuncio que lo voy a hacer yo como monotributista, no lo voy a pagar más. Usted gasta mal la plata. Sí, claro. Pero, bueno... Y va a bajar con los camioneros, como el otro día. Está golpeado el ministro, está golpeado. ¿Qué te parece? Yo creo que convendría... No sé... ¿Qué dice Malena? Que es su sostén en los momentos... Hace agua, Malena. En los momentos difíciles. Nada. Estamos tratando de meter la mayor cantidad de gente. Totalmente. Sí, camionetas. Tanta permanenta full, ¿no? Totalmente. Ah, las camionetas son para la gente. Ese es un tema. Que nos dijo, qué lío hermoso. Necesitamos la mayor cantidad y después... Quiero decirle a la gente que no le preguntamos nada al presidente porque está de paro. Claro, claro. Claro, claro. Esa es la primera vez que le pasa cuatro años un paro. ¿Qué pasa? Terminó el paro. No, pero después del paro nació en Franciquita. Dios mío. Tomó el pie, tomó el pie. ¿Qué momento sale a la cacerola? Donde pongo el ojo, pongo la bala. Muy bien, muy bien. Hoy estuve hablando con los trabajadores. ¿Contra qué paro? Y le dije claramente... Los miré a la cara, le dije... Primero les pedí perdón por la situación que estamos viviendo. No, perdón. Y le dije claramente sobre la necesidad de que lleguen al balotage dos opciones que son las de Javier y las de Patricia, me parece. ¿Qué? Son las dos opciones que tienen que llegar. Y está visto que esto que estamos viendo ahora no resulta. ¿Y usted de Maza qué opina? ¿Un año de gestión, 124% de inflación? Toda de él. ¿Y el otro día Maza? Yo me proponía seguir con Guzmán, ¿eh? No, claro. Pará, el otro día Maza dijo... Estábamos hecho mierda, pero más o menos la íbamos llevando. Dijo Maza que simpatiza con este gobierno, dijo el otro día. ¿Lo vieron? Es muy bueno. Que simpatiza con este gobierno. Los otros tres productos que siguen en la suba... Yo estoy mirando la letra chica. Perdón. No, es que no lo puedo creer. La papa, obviamente. Sí, claro. Es tranquilo. Que impresionante esto. El tomate redondo. Sí, sí. Y el pollo, que es la carne sustituta de la carne vacuna. Claro, claro. Siempre fue una opción barata. Barata. Se terminó. Los cortes vacunos más populares subieron en torno al 35 y 40% en un mes. El pollo y estas dos verduras subieron en torno al 20% en un mes. ¿Quién puede bancar eso? Presidente, ¿qué le parece ese aumento de la papa, el tomate, la carne? Es una... Terrible. Qué tremendo. La verdad que sí, sí, no se puede creer. Lo parece. Pero ¿quién gobierna este país? ¿Quién gobierna este país? Macri. No, no. ¿Puede Macri? ¿Sabés que van a decir algo así? Son capaces. Ayer... Pero no hay... No son casualidades. A ver. El lunes estuvo en TN, hoy en la Nación Más. Sí, claro. Sí. ¡Que se haga cargo! Claro, claro. ¡Que se haga cargo! ¿De qué? ¿Y cómo fue el paro suyo? ¿Y cómo fue el paro suyo? La verdad que... Sí, sí, sí. ¿No nos pudimos comer un asado ahí en la obra? En la obra porque no alcanza. De mal gusto. Pero ¿no iba a volver el asado con su gobierno? Claro, te vamos a ver unos más. ¿No llevó usted un asado? Lo que pasa, Cristina, primero debería leer la Constitución. La leí. Sí, ahora ando leyendo mucho el artículo 75. Y segundo, y segundo, y segundo, Francia. Y tercero, me parece que no tenés en cuenta todo lo que tuvimos que heredar. Claro, claro. Y además la inflación es algo que está en la cabeza de los argentinos. Sí, claro, claro. Y en el bolsillo le digo. La Argentina tiene una cabeza hiperinflacionaria. En serio. Ya estás pensando... Es un problema psicológico. Claro, claro. En cómo te puede aumentar, cómo te puede currar. Claro. Eso es típico del comerciante. Claro. Y la cosa es... Bueno... Ahora... Claro. Los super chinos son los... Nosotros todos comerciantes. También, muy bien. Los super chinos. A mí lo que me preocupa es si esta aceleración en este contexto de despilfarro y desorden... Estamos en septiembre, ¿no? Te manda a una aceleración más jodida. No quiero decir hiper, pero si es lo que todos estamos pensando. A mí me da miedo. Yo cerraría los kioscos. Sí, sí. Bueno, hoy el dólar... Totalmente cuando... Ay, no sé cuánto cerraron. Yo le digo exactamente. Me agarro con el Bindec y se me borró en todo lo... Solamente te calma las aguas la recesión que hay. Sí, sí, efectivamente. O no, Ale. No, claro. Sí, eso enfría bastante el consumo. Por eso se está cayendo... Pero la expectativa está... Está cayendo a pedazos. Si no, todo subiría más. No, por supuesto. Quiero decir, ¿no? Si hubiera plata para comprar, subiría más. Por eso, yo lo escuchaba de mendigo. Y las cosas que se escuchan desde el gobierno. No. Aumentó la industria. Pero ¿cómo pueden decir esas cosas? Te juro que me gustaría entrevistar al señor que hacía la propaganda del asado. ¿Te acordás? Sí. De la parrilla. Sí. Llena de latas, de pintura. Tremendo, tremendo. Pero no lo conseguimos. No, no, tremendo. 7.35, Nelson. 7.35. El dato que le debía, el dólar blue. Sí. Viene suendo. Por supuesto. Abrió 7.15 el lunes. Tremendo. Hoy 7.35. Hoy cerró 7. ¿Una renuncia no hay? Sí. Muy bien. Quiero una renuncia. Quiero una cabeza disponible. No. Mabel está en la vanguardia. No. ¿Dónde hay una renuncia? No hay. Señores. No hay. Muy bien. Inútiles. Adelante en las elecciones. Bueno. Váyanse que nos hacen daño. Epa, epa, epa. Váyanse. No los queremos. Mira. ¿Sabe Mabel que me hizo acordar una cosa? Sí. La medición pasada. Sí. Oficial del INDEC. Sí, sí. La de julio. Alimentos y bebidas. Primero, digámoslo primero. ¿Qué? A ver. Tenemos un INDEC confiable, gracias a Jorge Todesca, gestión Mauricio Macri. Sí. Digámoslo. Le devolvió la credibilidad al INDEC. Le voy a decir una cosa. Pero mire que... El mes pasado fue de una credibilidad dudosa. Bueno. Porque todos tuvimos la impresión que no era. Pero ahí fue, para mí, ahí fue el efecto de los precios justos en negocios de cercanía. Sí, sí. Nada más. Pero no representaba la realidad. Previa a la paz. Como esto tampoco. Alimentos y bebidas en julio fue el rubro que menos subió. Pero ahí repercutió. Hoy es el que más subió. Eso es raro. Pero lo que nos había llamado la atención. Contenida. Era que hubiera bajado, hubiera subido poco. Cuando nosotros veíamos que veíamos en el supermercado, que la cosa... Sí, es cierto. Se había subido de una manera impresionante. Y lo marcamos. La próxima vez que nos invites a tomar el té, Cristina, va a ser con agua de lluvia. Sí, totalmente. Mabel, ¿te puedo contar la anécdota que vengo amenazando? Jugo de paraguas. Mabel, vamos a escuchar a Cristina. Te va a encantar esta anécdota, Mabel. Un director de noticias estaba muy preocupado porque su noticiero de mediodía no andaba muy bien. Entonces agarró y le dijo a la mujer, querida, acompáñame. ¿A dónde? Tenemos que ir a ver a Sandro. Le dijo. ¿Pero por qué a Sandro? Porque yo necesito saber qué quiere mi público. Y en público son las señoras que van a ver a Sandro. Entonces fue al recital y había un momento donde parece que Sandro hacía participar a las mujeres que iban a verlo. Sí, sí, sí. Entonces sorteaban quién pasaba. Entonces sorteaban y me enfocaban a la que... Y algunas la insultaban porque había tenido suerte, otras la aplaudían, todo. Entonces en ese momento pasa al escenario, la señora está feliz porque le iba a abrazar a Sandro, le iba a ver. Y le dice. ¿Y vos cómo te llamás? Mabel. Mabel de Quilmes. Y dice él. Y yo desde ahí me dice, digo. Chicos, le tenemos que hablar a Mabel de Quilmes. Muy bueno. Que él aprendió eso en el recital de San Pedro. Hoy a Mabel de Quilmes la asaltaron, gestión Mayra Mendoza, de la Cámpora. Claro, a Mabel de Quilmes la asaltaron. Muy bueno. Tremendo, tremendo. Que vuelva el cocinero a Quilmes, por favor. ¡No! Mamita, ese fue otro. Lo vas a matar. Pero mirá cómo fluyen las leyendas mabelísticas. Bueno, temen, temen. Bernal es lindo, hasta Bernal es lindo. Después el resto, bueno, ya sabemos. Mabel, ¿qué es lo que más subió para usted? ¿Qué es lo que cuando fue a comprar la bolsa? Bueno, pero dígame un ejemplo. Todo, querida. Todos salís a la calle, son mil, dos mil pesos. Todo. El vermucito que a vos te gusta. Todo, todo. Yo ya ni tengo noción de los precios. Un kilo de azúcar, mil pesos. Mil pesos, sí. El pan. El pan, mil pesos. Ayer decía una señora, decía, de un negocio de alimentos, decía. Yo, a la mañana, remarcamos y sabemos que a la noche remarcamos y con eso no recuperamos porque a la mañana se vuelve a remarcar. Claro, sí, es tremendo eso, es tremendo. Eso sí es dramático. Eso es una cosa tremenda lo que está ocurriendo y va a ocurrir más de acá, fin de año, ojo. Y pararlo esto el año que viene va a ser un esfuerzo. Sí, sobre todo porque diciembre siempre es un mes caliente en materia de precios por la estacionalidad. ¿Se imaginan lo que va a ser este diciembre? Pero ahora estamos con la maquinita. Todo esto del impuesto a las ganancias, que por supuesto desde un punto de vista conceptual es absolutamente justo. ¿Cómo van a pagar ganancias los salarios? ¿No es cierto? Pero desde un punto de vista del impacto, para que veamos además el doble criterio, Macri en la elección anterior, también quiso hacer algo parecido cuando se vio apurado. Cuando quiso bajar el IVA. El IVA. Y no pudo. Y no pudo porque los gobernadores saltaron y hicieron... Bueno, ¿y ahora dónde están los gobernadores? ¿Dónde están? El único que saltó fue Scheretti, nada más hay que decirlo. Después todos los otros... ¿Qué ha llegado? ¿Por qué falta de eso? La verdad que ni con la baja en ganancias te devuelven lo que te afanaron con la inflación. No, es tremendo. ¿Qué querés que te diga? Aparte como la inflación licúa todo, no te devuelven nada. Si yo veía que es un 20% el aumento para el que le devuelven ganancias, cuando le devuelvan, son dos meses de inflación. Totalmente. Sí, claro. Este mes, lo de este mes casi, de alimentos de este mes es lo que te dieron en ganancias. Pero en octubre. O sea, te pones un cartel acá que diga... Una locura. Pero, digamos, eso tiene un impacto, ¿no es cierto? En gente y con este criterio, si desplata, te repito, con toda esta discusión ahora, porque ahora el gobierno lo va a usar como elemento de coacción política en diputados. Y por eso digo, hay una cosa, todo es manillo. Ahora, no se los puede subestimar, porque están dispuestos a hacer todo. Son de lo peor. Es que este hombre te da una inflación como esta y luego te pide el voto. Es lo que vengo diciendo. Es una locura. Con la misma cara. Con la misma cara. Porque también debe generar una reflexión. Y hay quien lo vota. Bueno, sí. Ese es un tema para reflexionar profundamente. Para que vayan al psicólogo, chicos, porque... Profunda. Con todo respeto. La libertad es libre, pero con todo respeto. Mirá, es el mismo escenario que yo vi en el 89. Claro. ¿Cuánto sacó Ángelo? Sí, 40... No sé. ¿Le fue muy bien, Ángelo? 30 y pico. 30 y pico. Bueno, más o menos. ¿No le fue mal? Pará, tenemos que preguntarle... Y pidió la renuncia del ministro de Economía de Alfonsi y todo. Juan Vital, que como muchos lo cargaban, le decían Juan Letal. Juan Letal. Carlos Melconian, ¿qué pensás de esto? Claro, claro, preparate, Carlos, si sos... Sí, complicada. Estamos en un momento. Te dejan un volcán. Ahora, otra que... Nada más, mira. Yo esperaba que hiciéramos una transición a la Uruguaya. No. Pero no. A los Tabaré Vázquez con la calle Pó. Nunca he visto acá en este helado. Soy un pelotudo, y sí. No, olvídate. Soy un pelotudo, claro. Es verdad. Eso no, no. Porque, ¿qué debería hacer ahora? Claro. ¿Qué debería hacer ahora? Ahora, claro. El gobierno. ¿Qué? Solucionar las cosas, tirar medidas antipáticas. Claro, claro. Eh. No, no, están con todo en la elección. San Hermas. San Hermann y San Remy nadie quiere decir. Escuchame, si gana Patricia Bulli se va a tocar la voz. No vas a tener, hermano González, ¿sí? Pero acá estoy. Bueno. Preparate, ¿eh? Eh, pechito argentino, como decía Jorge Sassi, con Tato Bob. Vas a tener que hacer de Rema y Lenikov, ¿eh? Y, bueno, me tocará. Me tocará. Qué momento. Alguien lo tendrá que hacer. ¿Y quién será en la baña? ¿Tenés la solución en esos papeles que mostraste el otro día? No sé. Tomá, tomá el papel. El plan está. Acá están los papeles. No, no. El plan está. Era. No, no, no. Pobre Leti. Porque estoy hinchado a las pelotas. No, no te emociones, no te emociones, Carlos. Los pendejos que se quieren ir a la mierda. No, no te emociones, no te emociones, Carlos. No, no te emociones. Pero mantené la compostura que no estás en Valentín Alcina. Después, fantasía, miré que te dolarizo. Claro. ¿Y cuándo vas a dolarizar? Ahora ya no tanto, ahora ya no tanto. Bueno. En la segunda generación. Ah, ahora sos gradualista. Ah, bueno. No, se está reuniendo con gente muy sofisticada como de Barrio Nuevo. Es barrio. Sí, sí. Bueno, ¿sabés a qué me hizo acordarle de Barrio Nuevo? La frase de Barrio Nuevo, hay que ayornarse a los buenos tiempos, es el gato pardo. Sí, el gato pardo. La frase, hay que cambiar para que nada cambie, ¿entendés? Pero es así. Te juro. La barrio todavía está ahí, todavía está ahí. Y sí. Y te juro increíble. Finalmente, porque decís, mirá que impresionante, terminé diciendo, y de ese punto de vista, era el logro, le sacás un sombrero y decís, mirá, te quedaste con todo. Vos pensás que fue uno de los arquitectos del Pacto de Olivos, justo con el Coti. Totalmente. Bueno. Oye, nuevo pacto. Absolutamente. Absolutamente. Bueno, está bien. Ahora, después no me digan que son los nuevos y que nosotros somos castas. Anda a cagar. Epa. Por favor, tranquiliza. Vos también, ¿eh? Bueno. Yo te tengo que hacer. No, no, vos. A mí ley, le digo. Claro, claro. Eh, escuchame, Roque Fernández, los felicito, maestro mío. Carlos, el otro día, una de las Mabeles era de tu barrio. Sí, sí. De Alsina. Sí, sí. Vivía a la vuelta de tu casa, mirá. Sí, sí, un hallazgo, un hallazgo periodístico. Lo más loco de todo, ¿no? Que Carlos lo observó en alguna de las notas, me parece, con Willy, con acá en Radio Riva de Abía, que en dos días el gobierno tiene que presentar el presupuesto. Claro, claro, claro. El presupuesto 20-24, esto que parecerá una pavada. Pero para, me estás tomando el pelo. Pero para, ¿qué inflación van a poner ahí? Para, me estás tomando el pelo, déficit cero. ¿Y qué gasto bajás? Claro. Perdón. ¿Qué gasto bajás para llegar a déficit cero? Y. Dale. Bueno. ¿Quieren recordar lo que dice el presupuesto de este año de inflación? Tremendo. No, 60. Señora Alexandra. 60. 60%. Ya la duplicamos. Claro, la duplicamos de agosto a agosto y de enero a agosto estamos en 80. Tremendo. O sea, un dibujo. Tremendo, tremendo. Al Dibu Martínez no lo sabés imitar. Sí, claro, es muy bueno. Es muy bueno, Carlos. Así que prepárate lo que te queda. Estamos atacando todas. Todos los penales. Y ganás lo que te queda, Carlos. Qué papa caliente. Qué bueno. Mami. Bajo y agua. Las medidas que vas a tomar. Ajo y agua. Ahora mucho de lo que... No, las medidas que hay que tomar ahora. Y ahora no las van a tomar. Ahora. Bueno, pero digamos que la responsabilidad de ahora... Pero no. Es del ministro que está ahora y que juega de candidato. Bueno. Pero no las van a tomar. Se vio nunca. No, no. No se vio nunca. Tenés razón. Celestino Rodrigo no fue candidato después. ¿Te imaginas? Claro. Total. No. Es que para... Esa es la locura, ponele. ¿Quién se imagina que en el medio de una crisis el ministro de Economía se ha candidato? Sí. Only in Argentina. Total. Y quién lo vote. Y quién lo vote. Es el mes más alto de... ¿Quién lo vota? ¿Sabés quién lo vota? Yo te voy a explicar. Que el tongo lo vota. Bueno, bueno. Lo votan los empleados públicos que están agarrados del tongo. Sí. Eso lo votan. Bueno, bueno. Y el sector más privilegiado de la sociedad que hace el curro con el SIDA y las exportaciones. Eso es lo que lo votan. Pero no lo votan. Los pobres ya dicen... Y lo votan, ¿verdad? Eh, ya te banqué el asado. La división de la oposición, Carlos, le da una chance. Sí, sí. Bueno. Es así. ¿Qué querés? ¿Qué le vamos a dar? ¿Qué querés? Fuera como en Santa Fe. Vamos todos juntitos. Claro, claro. Bueno. Bueno, bueno. Otra cosa. Totalmente. Otra cosa. Totalmente. Pero acá queremos jugar. La interna nos mató. Tremenda. Bueno, hoy lo dijo. Porque Ingeniero estuvo muy bien en lo que dijo. Sí, qué querés. Ingeniero Macri. Ingeniero Macri estuvo muy bien en lo que dijo hoy, ¿eh? Uy, qué lindo. Qué santo estará de guardia en el ojo en eso. No, estuvo. Dijo la realidad. Cuando dice la realidad lo elogiamos. ¿Dónde habló? Porque dijo hoy en el Rotary, dijo, la interna fue una cosa muy mala. Nos restó votos. ¿Cómo dijo? Y sí. Fue muy perjudicial. Claro. Por eso el triple empate, tiene razón. Pero bueno, ya estamos. Fue muy mala. Estamos ahí hoy. Horacio estuvo muy caballero con Patricia. Claro, claro. Y sí. Y esa es la idea. Pero hay que remontar. Es una remontada difícil, ¿eh? Y Batman. Por suerte, yo estoy a fuego. Claro. Estoy a fuego. Claro, claro. ¿Eh? La ve. Ya está. Y dijo, a los libertarios hay que respetarlos, dijo. Sí. Tiene un centro ahí, ¿no? Un borsetaje importante. Claro, sí. Claro, es lo primero. Podemos estar agrediéndonos. Muy bien, muy bien. Un tono que nos agredimos. Uno le dice viejo meado al otro, el otro le dice liber virgo. Claro. No podemos seguir así. ¿Quién dijo viejo meado? No, no sé. ¿Cómo se dice? Las redes dicen. Claro, liber virgo ese. ¿Viejo meado? Qué feo. Es muy feo ese. ¿Así está el debate? Claro, que es tremendo. ¿Y a usted cómo le dice? Así, nivel. Qué tremendo, qué tremendo. Gato le dice a usted. El gato. El gato. ¿Qué tremendo? Sí. Bueno. ¿Qué pasa la garota? 3.4K, ¿no? Que nos están siguiendo por YouTube. Muy bien. A todos un saludo enorme. Muchísimas gracias. Vamos, amigos. Muy bueno, muy bueno. Preguntan por Nacho, obviamente, desde hace varios días. Están esperándose de su guarigripar, así que ya va a volver la semana que viene con nosotros. Sí, sí, sí. Este beso sonoro es para Nacho Orteli. Mira, nunca dio un beso sonoro así con eco. Después lo vamos a tener y le ordenamos médicamente reposo en casa para que esté la semana que viene con todo. Con todo. Y algún remedio de Mabel. Mabel, ¿qué le recomendás para la gripe a Nacho? Jengibre. Que tome jengibre. Y miel. Muy bueno. Que no se concibe el miel. Pero hay. Muy bueno, muy bueno. Viste que Mabel le bajó el volumen al megáfono. Sí, sí. Está con un tono más de gurú. Sí, yo creo que escuchó el té del otro día y tomó nota. Sí, el té del otro día fue un hit. Totalmente, fue un hit. Y además, pero ninguna, todas muy fuertes, pero ninguno usaba el megáfono, ¿viste? Entonces dijo, no, yo voy a comunicar de una manera distinta. No necesito gritar para... De a poco lo estoy regulando. Dólar Blue, 7.35. Sí, claro. Qué vergüenza. Totalmente. Renuncie, Sergio Massa. Renuncie. Inútil. Sí, claro, claro. Inútil. Renuncie. En otras circunstancias, con esta inflación entre dólares, el ministro renuncia. Lo echan, ¿sí? Cristina hubiera salido a hablar de funcionarios que no funcionan. Pero, pero, vio. Pero, vio. Silencio. Solamente, Carlos. Yo lo vi a Carlos que nos manda saludos. Carlos, qué increíble. Chicos, entre las noticias bizarras. ¿Qué pasó? Esta la manda a Dornia, el grupo. ¿La puedo decir? Dale, dale, dale. Escándalo en Tornskis. ¿En dónde? En Tornkis. Torkins. Sí. A ver, ¿cómo lo dijiste, Carlos? Torkins. No, no es Torkins. No, Torkist. Tornkist. Tornkist. S-T al final, sí. Tornkist. Tornkist. Sí, sí. Ok. Apareció un lechón en el freezer de las vacunas del hospital. Bueno. Se lo olvidó Ginés. Fueron sancionados un médico de terapia intensiva y la jefa de farmacia del hospital de Tornkist. El lechón estaba en un freezer con las vacunas pediátricas. Sí. Se escapó de la chanchería de Ginés. Yo también. Y abajo nos puso el sticker Argentina un lugar. Un lugar, un lugar, sí. Es increíble. Son realmente... Dale, dale, Carlos. Hola, Carlos. Soy Nola Pongo. Te voy a dar la tarde. Hola, Carlos. Por favor. Léelo antes. Un señor va con dos aves en una jaula. Lo cruza un vecino y le pregunta, qué lindos, qué especies son. El señor le contesta, lo ignoro. A lo que el vecino le dice, ay, qué lindos, los ignoritos. Es muy bueno. Es muy bueno, muy bueno. Sí. Es muy bueno, muy bueno. Fantástico, fantástico. Hola, Carlos. A ver. Los escucho con mi amiga Elsa Capunta. Es una cosa de locos. Sí, muy bueno. Edu, el rolinga de Rolón. Muy bueno. Muy bien. Sí. Norma Mandial también nos manda saludos. Luigi Verde. Sí. Orlando Mefe dice, por el paro activo. El paro activo. Opa, 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 opa. Cuidado, 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 cuidado. Nada. Cuidado. No, no. Saludos a Germán Ramírez, a Fernando Acevedo, te hago tiempo. A Valeria Julián, vos edita, Patry Sánchez, Torrijo Pablo, Adriana Zapullo, Barón Rojo, Mauricio Marín. Sí, sí. Todos, muchas gracias. Mi señora se transforma en Mabel cada vez que los escucha. Tiene crisis de identidad, dice Jorge. Sí, hoy vino Nelson Mabelizado. Sí, sí, qué divertido. Nelson Mabelizado, ojo, ¿eh? Totalmente, totalmente. Totalmente. Abrazo, amigo crack, dice Sergio Fuentes, nos manda saludos para Cris. Abrazo, Fortinero. Sí. Gracias, el Fortín. Ah, muy bueno, vamos, vamos, vamos. Saludos desde Paraná. ¿Alguien me puede explicar por qué un vegetal de presidente se une a un paro de uno de sus ministros y ningún juez o fiscal hace algo? Sí, es una pregunta. Y para peor, ¿un candidato a presidente que habla con fantasmas? Sí. Bueno, siga, siga. ¿Con qué fantasma? Pará, me perdí algo. Con el padre Bachi. Con el padre Bachi. Ah, tenés razón. Sí. Es que no tenés, no te da la vida para poder... Te supera la realidad. A similar todo esto. Te supera la realidad. Este te supera. Te supera. Un segundo que me distraje habló con un padre Bachi. Totalmente. Fantasma. Sí, sí, sí. En cualquier momento vienen los pajaritos de Maduro con Chávez. Sí, sí. Y estamos ahí, eh. Sí, sí. Adriana Cora Gutiérrez... Yo hablaba con Néstor, por lo menos, estos pelotudos. No saben. Los estoy viendo, los amo. Hay tanta desgracia que nos sacan una sonrisa. Qué bueno. Soy Mabel. Me autopercibo mal. Vamos, ya vamos, Mabel. Vamos, 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 vamos. Laura Comoglio dice, amo a las Mabeles. Soy del club de fans Mabeles Argentina, filial Tierra del Fuego. Muy bien. Una Mabel fueguina. Mirá, mirá, cómo se escucha arriba todavía. Los amo. Abrazo, Carlos querido, y a toda la mesa. Por eso te mando a vos y a Nelson algo dulce. Y para Cristina también, eh, vamos, sí. No veo la hora de ir a verte al Politeama. Qué bueno. Qué bueno. Acá dice, hola, soy Esteban. Excelente el pase de la tarde, lo mejor de la radiofonía argentina. Te dejo un chiste para vos, Carlos. A ver, a ver, a ver. Cuidado, fíjate. Politeama, cómo era entonces Politeama, Carlos, todos los martes. Ayer fue una función espectacular. Así es. A las 20 horas. A las 20 horas. Y va a haber sábado. Va a haber sábado, sábado 23, domingo 24. Perfecto. Viernes 29. Y sábado 30. El 30 va a Cristina. Y el 24 voy yo. Y las entradas están en plateanet.com. Bien, perfecto. Muy bien. Perfecto. Queridos amigos del pase, dice Fabián. A ver, ¿qué dice? Cuidado. No. Atentí. ¿Cómo están? ¿Qué pasó con la inflación? Y se acabó de ver a un hombre dándole su celular, billetera y reloj a otro hombre que solo tenía un cuchillo. Navidad es dar, ya se siente el espíritu navideño. Humor negro. Para una de costurica. Sí, sí, sí. Raúl Seferino dice, desde el Uruguay yo miro la realidad de Argentina y aunque parece confusa, él luce muy cristalina. Con la enorme motosierra de Milay como amenaza y con Patricia mareada, pa' mí que los pela masa. Hasta el Papa es peronista y el pueblo en incertidumbre, mejor sigue con Perón por esa puta costumbre. Dios mío. Muy bien, Raúl Seferino. Mira, mira. Qué grande, ¿eh? Raúl Seferino. Tremendo. Sí. Hola, Carlos. Que no le haga caso al destino. Claro, claro. Dice Margarita María Dí. Sí. Le mando uno por si no encontraste. Dale. Un misionero lleva 20 años enseñando en una tribu. Un día el jefe de la tribu entra en la cabaña del misionero y le pregunta, padre, explíqueme usted cómo en esta tribu de morochos ha nacido un niño blanco. Claro. El misionero dice, mira, hijo, esto es un fenómeno de la naturaleza que se llama albinismo. De cada 10.000 niños sale uno completamente blanco que se llama albino. Te lo voy a demostrar. Salen de la cabaña y el misionero apunta un rebaño de ovejas. ¿Ves todas aquellas ovejas blancas? Sí. Fíjate que hay una negra. Sí. Esa, esa es la albina en este caso. Claro, claro. El jefe de la tribu se queda pensativo y le dice, de acuerdo, padre, yo no digo nada y usted tampoco, ¿no? Muy bien.